El día 25 de marzo llegará a las tiendas Nintendo 3DS, la primera consola portátil capaz de mostrar imágenes en tres dimensiones. Como podéis ver, incorpora dos pantallas, al igual que Nintendo DS y DSi, con la peculiaridad de que la pantalla superior es la que es capaz de mostrar imágenes en tres dimensiones. En el margen derecho de esta pantalla, 3D se incorpora un regulador que nos permite ajustar la profundidad de las imágenes tridimensionales e incluso desactivar las 3D totalmente. De esta manera podemos evitar que la consola genere fatiga visual. En la parte inferior, al igual que sus predecesoras, incorpora una pantalla táctil con la que podemos interactuar empleando nuestros dedos o bien el lápiz extensible, incluido con la consola. Este lápiz, a diferencia del que venía con sus predecesoras, con Nintendo DSi y DSi, es extensible, lo que permite utilizarlo con más comodidad por aquellas personas que tienen las manos grandes. Además, la 3DS incorpora un stick analógico que resulta muy muy preciso, sobre todo con los juegos de acción. En la parte trasera de la consola tenemos todos los conectores, que son el conector de alimentación, que permite conectarla directamente al transformador de alimentación y también a la base de carga que acompaña la consola, la ranura para los juegos y la pequeña ranura en la que colocamos el punter óptimo. En el lateral izquierdo podemos encontrar una ranura para tarjetas SD. De hecho, la consola incorpora una tarjeta SD de 2 GB en la que podemos almacenar los juegos que descarguemos de Internet en la tienda de Nintendo y también las fotografías y la música que queramos meter en la consola. Otra de las peculiaridades interesantes de 3DS es que en el reverso de la pantalla en 3D incorpora dos cámaras que le permiten tomar instantáneas en tres dimensiones. Un último detalle es que esta consola también incorpora los dos gatillos que ya tenían DSi y DSi y que son imprescindibles para muchos juegos. De hecho, el tacto y la consistencia de los gatillos es prácticamente la misma que la de los gatillos de las consolas anteriores de Nintendo. Junto a la consola también podemos encontrar seis tarjetas que se utilizan para los juegos de realidad aumentada. Lo que debemos hacer es colocar cualquiera de las tarjetas en una mesa a unos 30 cm de distancia de la consola, de manera que la consola pueda grabar la imagen que toma como patrón, que es la imagen que está representada en cada tarjeta, utilizarla para generar los objetos en tres dimensiones que va a integrar en el entorno real y que es con los que vamos a interactuar. ¡Gracias!